Estudia uso de Microsoft Excel en labores operativas y administrativas en el sector productivo. En este programa de formación aprenderás a administrar bases de datos, realizar cálculos fácilmente, programar tareas repetitivas y asignarlas a botones permitiéndote un mayor rendimiento. También podrás elaborar gráficos para representar datos teniendo en cuenta la información suministrada y su finalidad. Como egresado SENA podrás desempeñarte en actividades productivas o empresariales, en el que el registro, la organización, almacenamiento y gestión de datos es fundamental para la toma de decisiones, así como el aplicar tendencias actuales como minería de datos, análisis de información, inteligencia artificial, consumo de datos a través de gráficos, tableros de mando y trabajo colaborativo. Este programa tendrá una duración de 48 horas y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para acceder debes contar con un computador o tablet con acceso a internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co